María Guadalupe Ruiz Briceño es la única mujer entre los 139 presos políticos que continúan en la cárcel por órdenes del régimen Ortega Murillo. Mi colega Yader Luna elaboró un perfil para contarnos quién es esta joven. María Guadalupe Ruiz fue detenida el 13 de julio cuando participaba en un plantón en los predios de la Catedral de Managua. La policía la presentó hasta cinco días después cuando anunció un juicio en su contra por robó grabado. Cuando supe que a ella la agarraron pues hubo un impacto en el corazón. Sintió en la noche, la mamá pues esa angustia. Esa angustia pues de todo, madre y toda. Sentimos esa angustia que ya lo mirábamos venir nosotros quizás. Ella me platicaba y yo le decía, Lupe me da miedo, le digo, ¿qué guandés en eso? Le digo, no voy con tu suerte, ya que no, no papá, fíjate que si supiera lo que, mire caer a un compañero mío, mire ese. Y eso me dice, me da más coraje, me dice, pegaron ahí, cayó muerto. Y estaban pues con esos ellos y no iba, no iba a apartarse. En la cárcel, los custodios le dicen que le quitarán la pensión de jubilado a su padre y no será atendido en el hospital por la insuficiencia renal crónica que padece. Cuando lo labré a ver, después de trece días en el chipote nuevo, pues ella me dijo que tenía días de no dormir y que después se sentía mal y que la estaban torturando, que le decían que se iban a secuestrar a mis dos hijos menores y que hablara. Pero ella decía que qué iba a hablar. Ah, pues vamos a quitarle la hemodiálisis a tu papa, le vamos a quitar el seguro porque ya sabemos que tiene seguro, que es jubilado. Pues ella llorando me dijo, mamá, mire a ver qué hace para protegerlo. Y le dijo que no se preocupara porque nosotros estábamos bien, que buscara cómo resistir ahí. Y ahora que estaba ahí, pues, que tuviera paciencia y valor, pues. Y que no se preocupara, que nosotros, pues, que no le hiciera caso, que eso era una cosa que yo me lo había ganado. Sus padres han denunciado que la joven de 22 años ha sido amenazada y torturada psicológicamente, a pesar de que su único delito fue salir a protestar. Actualmente ella está en la cárcel de mujeres Tipitapa. Está enferma y está siendo víctima de reacciones al gobierno. Mi hija tiene 22 años, estudiante universitaria y está siendo acusada por robo agravado a la nueva modalidad del gobierno. Ella dice que sueña cosas. Un día sueño que me estaban matando, que estaban haciéndole daño a sus hermanas. Y sueño, pues, así. Esta joven, originaria de Belén Rivas, tenía cuatro años de haber dejado su pueblo para estudiar en Managua. Un cambio que para su madre fue duro. Sí, me siento mal por no haberle permitido que ella se desenvolviera, pero ahora ella me dice que sí, lo hice bien. Me puse alegre yo porque fue la primera vez que me lo dijo en el penal. María, desde la cárcel, ha escrito cartas en las que agradece a su madre el apoyo. Después de que a mi hija la secuestraron, pues yo desperté porque yo estaba adormecida. Yo era neutral. Tenía miedo. Yo no iba para un lado ni para el otro. Pero mi hija me decía oye, ahí va a ver, mamá. Antes de todo esto, ahí va a ver. Un día se va a dar cuenta que todo lo que yo digo es verdad. Pero yo no es que no le creyera, porque yo siempre creo en ella. Sino que yo tenía miedo. Pero ahora, pues, desperté. Y yo quiero, yo quisiera tener la fuerza que tiene ella y luchar, pues, por la libertad de Nicaragua. Siento, pues, una decepción que cómo es posible que la van a tener ahí siendo inocente. No sé si sentirme halagado o si ella me dice, papá, se acuerda lo que le decía y ahora me da la razón. Sí, ya te vi la razón, pero ahora ya estás ahí resistido. Y ya cuando han salido todas estas noticias en Costa Rica, el apoyo que le han dado, pues me siento gozoso, que no la han dejado sola. Todos los compañeros. Nosotros, las encarceladas políticas del régimen Ortega Murillo, exigimos justicia para María Guadalupe Ruiz, que lleva más de dos meses secuestrada. Libertad para María Guadalupe. ¡Libertad! Me siento gozoso y lo que me queda, pues, apoyarle. No te afiliate, vamos a apoyar. No estás sola. Nosotras, las feministas por Nicaragua, desde el Estado español, le mandamos la libertad a nuestra compañera María Guadalupe Ruiz Viceño. Enviados del FSLN han intentado callar a sus padres, que no han parado de denunciar la detención de la única mujer presa política actualmente. El propio día que yo vine de verla del chipote, yo me vine pues porque yo tenía que trabajar al siguiente día. Y, para sorpresa mía, se apareció la alcaldesa, la juventud sandinista. Y, supuestamente, que me iban a ayudar. Pues, yo no sabía ni qué decir porque me sorprendieron. Y yo lloraba y lloraba. Y ella me decía, decirle a tu hija que se declare culpable. Culpable, ella no es culpable de nada. Ella es inocente. O sea, de la manera que ella dice que le iba a ayudar, es mentira. Ella era para condenarla y hacer quedar bien a su partido. Y eso le hubiera dicho. Ni poquita nada más. ¿Cómo le va a ayudar si se iba a condenar culpable? El 23 de septiembre le suspendieron el juicio sin brindar mayores explicaciones. Sus padres insisten en su inocencia y aseguran que las acusaciones son una venganza del régimen por atreverse a protestar. Y al comandante Daniel, yo le digo que está cortando los sueños de seguir estudiando a una persona que tenía sueños de hacer, pues, de terminar sus estudios. ¿Qué está haciendo? Reprimiendo y metiendo en miedo a los estudiantes. Eso Dios no se lo va a perdonar. Y él habla de amor y paz y todo, pero él es un mentiroso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!